Al parecer un cortocircuito serían las causas de un incendio en horas de la madrugada en una vivienda en el barrio La Unión. La familia perdió todos sus enseres por causa de las llamas. Al parecer un cortocircuito en las horas de la madrugada serían las causas de un incendio en una vivienda en el barrio Unión del municipio de Arauca. Según sus habitantes, esto se produjo a la hora que llegó la energía. Todos perdimos todo, todo. La cocina, la nevera, la lavadora, los instrumentos de trabajo, la ropa, la plata de la rienda, los recibuelos, todo, todo, todo. Aquí se había ido la luz y cuando llegó el coñazo de luz sucedió esto. ¿Qué se les quemó? Nevera, lavadora, ventiladores, colchones, todo, la ropa, todo está allá, juega todo. Una de las vecinas de la vivienda narró a Noticias La Luz paraucana cómo sucedieron los hechos. Yo estaba abajo acostada, yo vivo en el segundo piso, pero yo estaba abajo acostada. Cuando sentí fue que cayó algo, porque yo viví en la habitación de aquí de la esquina, del balcón. Y yo sentí algo que cayó, pues yo dije no, de pronto estarán peleando, pero a esa hora, a las cuatro y media de la mañana. Sin embargo, yo esperé, volvió y cayó algo súper duro. Yo dije, se está cayendo la casa, se está cayendo la casa porque es que sonaba algo y sonaba algo. Claro, las valsudosas, se cayó la nevera, entonces eso fue lo que nos hizo levantar. Cuando nosotros bajamos, esto estaba, o sea, salían solo las llamas por las ventanas. Los vecinos del lugar de inmediato llamaron al cuerpo de bomberos de la capital araucana. Les tocó irlos a llamar porque no contestaban teléfono, pero inmediatamente se fue y ellos llegaron acá y subieron y apagaron todo, gracias a Dios. Pues no, solo perdían materiales, pero pues, porque las personas que vienen acá estaban acostadas en la parte de atrás. La propietaria de la vivienda, Marta Montoya, manifestó que en las horas de la madrugada, cuando llegó la energía, fue cuando se produjo el incendio en su vivienda. Su vivienda fue que llegó la carga de la luz y apenas llegó la vaina de la luz, nosotros sentimos que esto botaba algo aquí. Yo creí que era que estaban peleando la gente arriba y al momentico escuché fue los vecinos, al momentico, no, yo creo que como cinco minutos, ¿no? Me gritaban que nos saliera, que nos saliera y fue cuando salimos y eso estaba en llamas, eso fue todo. Los inquilinos de la vivienda perdieron todos sus enseres por causa del incendio. Todo, mire señor, mire cómo está esto, mire cómo ve, los que viven aquí arriba arrendados, mire, quedaron así, vean, quedaron sin nada. Ahora esta familia espera a quien le responde por la pérdida de su nevera, lavadora, estufa, ventiladores y las camas y muebles que quedaron en cenizas.